En esta ocasión veremos lo que un sensor fotoeléctrico nos puede medir. Este es de la marca FOTEC, con un modelo SU-02R. La R nos quiere decir que puede medir etiquetas con un fondo transparente y el 2 nos indica los 2 milímetros que tenemos de apertura para que pase nuestra etiqueta. Ahora, con un ejemplo, nosotros veremos cómo estamos simulando unas etiquetas con un fondo transparente. Aquí vemos que no está marcando la salida, desde luego, porque es un sensor fotoeléctrico y por ser transparente el fondo permite que pase la luz, o sea que aún no detecta nada. En el momento que pase una etiqueta, nosotros podemos ver la salida tanto en el sensor como en nuestra batería portátil, que también la vendemos aquí en Ecotron. Entonces, nosotros podemos ver cómo es que se estaría comportando en una etiquetadora. Ahora tenemos otro sensor fotoeléctrico, pero con una luz blanca. Esto nos lo puede decir el modelo porque es un SU-07W. El W es de white, que es blanco en inglés, y los 7 son los 7 milímetros que tenemos de apertura. Esto nos sirve para unas etiquetas mucho más grandes. Y aquí también nos viene qué es lo que significa cada uno de los cables. Por ejemplo, podemos ver que aquí es la alimentación, aquí es 0V, PNP, NPN, y su alimentación que es de 10 a 30V de directa. En el otro caso, solo teníamos una salida que era tipo PNP. Ahora podemos ver que aquí podemos elegir, dependiendo del cable, si la salida es PNP o NPN. Este sensor de aquí es fotoeléctrico, por lo cual nos va a estar detectando cuando haya una etiqueta. De igual forma, podemos nosotros verificar la salida PNP en nuestra batería externa de corriente directa. Aquí también nosotros podemos hacer un ajuste, pues podemos ver que si yo ajusto este potenciómetro, va a dejarme de sensar, porque le estoy diciendo que necesito una etiqueta más gruesa. Ahora, si yo lo regreso a como estaba, me va a sensar. Por último, para los sensores fotoeléctricos FOTEC, tenemos este modelo, que viene siendo el SU-02RP. Recordemos que el 2 es la apertura de 2 milímetros que tenemos aquí, y la R quiere decir que es para fondos transparentes. De igual forma, aquí tenemos las conexiones, el café es el positivo, el azul es el negativo, y el negro viene siendo la salida. Que igual, cuando se encienda aquí el LED, también se va a encender aquí nuestra batería portátil de directa. Y, pues bueno, aquí podemos ver cómo es que sí está sensando, porque estamos obstruyendo la luz del sensor fotoeléctrico. De igual forma, también tiene su ajuste en este potenciómetro de aquí. Y bien, también podemos ver que funciona con unas pequeñas rayas que hicimos aquí, con pluma, porque simplemente lo que hace es obstruir la luz que emite el emisor.